Tenemos que pensar en políticas que avancen la conservación del medio ambiente. Una de ellas es la forestación de las cumbres de los Andes, para que la desglaciación no ocurra a tanta velocidad. Y que frenemos eso, así como tenemos que frenar la tala ilegal en la Amazonía. Porque esas son plagas que al final nos van a costar muy caro. Estoy de acuerdo con el gobernador de Piura, de que nos tenemos que concentrar en la salud, el turismo, la cultura. Y yo diría, sin duda alguna, la educación y el agua potable y saneamiento. El otro día estuve en Suyana, y el desagüe va de frente al río Chira. Y ese río alimenta grandes cultivos que luego no se van a poder vender en Europa, porque van a decir, con justa razón, que están regados con contaminantes. Entonces, para nosotros es una inmensa prioridad. Y Edmer Trujillo, el ministro de Salud, de Vivienda, de aquí a fin de mes, habrá transferido a las regiones y municipalidades 2.500 millones de soles para proyectos, de los cuales vimos un pequeño ejemplo esta mañana en Chao. Esa es la prioridad. Hay que concentrarse en esos temas. Mucho trabajo. Hay mucho trabajo que hacer. Y a mí me alegra de que esta comunidad del norte se aglutine solita. Aquí no hay ninguna ley, no hay nada. Es simplemente la voluntad de quienes entienden que la unión es mejor que la división. Y por eso estamos aquí hoy. Y seguiremos haciendo estos encuentros. Y también quiero resaltar el tema de la seguridad. Hace un año, esta zona del país era verdaderamente un peligro nacional. Y se ha progresado. Se ha progresado. Claro que muchos medios dicen que no, pero las cifras dicen otra cosa. Y poco a poco la percepción va a cambiar. Y quiero felicitar a los que trabajan en esto, silenciosa y anónimamente, por este gran esfuerzo que están haciendo. Y naturalmente, ese esfuerzo pasa no solo por leyes, por la policía y también por un sistema judicial que sea más lógico y consecuente, que no suelte a gente que ha sido capturada en flagrante y luego son soltados a la calle, como ya ha ocurrido lamentablemente en diversas ocasiones. Pero también depende de otras cosas muy importantes, como el sistema educativo, la familia y todo el quehacer de criar a un hijo o una hija para que sea un ciudadano responsable. Y nosotros siempre hemos apoyado eso, pese a lo que algunos dicen. Y lo seguiremos apoyando porque queremos un país moderno, orgulloso de sí mismo y de sus ciudadanos. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.